¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de desarrollo del Crusader Kings 3. Chicos, no sabemos cuándo van a lanzar el DLC, se sigue sin saber nada. Ayer tardaron un puto montón en sacar el diario de desarrollo y pensábamos que iba a ser por el anuncio del DLC, pero al final no fue así. Hoy chicos, parece que se vienen cositas del No Step Back, del DLC del Hoi 4, así que existe la posibilidad de que hoy nos den la fecha de lanzamiento. Pero bueno, no nos emocionamos demasiado y vamos a echar un vistazo al diario de desarrollo del Crusader Kings 3, que hoy nos habla de los eventos de la corte. Han recorqueado como bastantes eventos y han hecho que distintos eventos se vean de manera distinta, con las nuevas características de la corte y tal. La verdad que el DLC va pintando cada vez mejor, o sea, como más sólido, yo estoy como muy contento, pero claro, tenemos que jugarlo de una vez, ¿no? Tenemos muchas ganas, pero en fin, aquí están los eventos de la corte. Estamos viendo aquí, por ejemplo, uno de la vida de un Stranger, que no sé qué coño es eso, no es un extraño. Pero bueno, estamos viendo que es un nuevo evento, ¿no? Por aquí está bien, se ve un poquito distinto y tal. O la que habitualmente tenemos en Crusader Kings 3, ¿no? En fin, este nuevo tipo de evento se va a ver exclusivamente dentro de la ventana de la corte. Ahorita vemos como hay personajes por ahí haciendo sus cosillas. Y los hemos añadido porque hay limitaciones de diseño con los eventos en los que se ven los personajes dentro, ¿no? Aquí estamos viendo que efectivamente no son los personajes, ya que son bastante pequeños. Pero dice que tienen poco espacio para trabajar, lo cual han tenido que tener un montón de restricciones sobre qué utilizar. Parece que va a ser bastante modeable y que hay razones para que estos eventos sean así de pequeños, para que sean menos molestos, etc. Dice, para la escena de la corte queríamos tener unos tipos de eventos un poco más liberales, para que no nos tuvimos que preocupar de colocar personajes dentro de los mismos. Tío, que pequeñitos son los personajes, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es que son especialmente pequeños estos, ¿o qué, tío? Este es un retaco. Este es un retaco y este aquí abajo también. ¿Qué está pasando, tío? Entiendo que son especialmente pequeños. Dice que interactuaremos con estos eventos, que no tengan nombres muy confusos. Dice que los nombres podremos reconocer rápidamente qué evento es. Y que van a estar relacionados con personajes dentro de nuestra corte, ¿no? En vez de baseos muy lejanos o de invitados. Aquí tenemos más. Vamos a ver distintos ángulos de cámara en la corte mientras ando. Bueno, a ver, o sea, lo que me quedo de estas imágenes, más que los eventos y tal, que sinceramente me está pareciendo un poco sin más. Perdón, se me ha metido un pelo en la lengua. Que me parece un poco sin más es ver los personajes por ahí, ¿sabéis? En plan, me parece chulo. Parece que están como hablando entre ellos, teniendo conversaciones. En plan, me parece que están como muy bien colocados. En fin, más eventos por aquí. Ah, sobre todo yo creo que está para fijarse un poco en los personajes de la corte. Es que no sé si es por la perspectiva, pero se ve como muy bajita la gente, tío. Creo que sobre todo la perspectiva, ¿eh? Sinceramente. Este es el rey de Asturias, por cierto. Esta es una corte ibérica. Curioso. Esta es la del imperio bizantino. Esta por aquí es la del rey de Dinamarca. Mola verlo así. Está Glitter Hoof por aquí, del CK2. Fijaros. Está por ahí abajo. Qué gracia. Vale. Dice que al contrario de eventos anuales, estos son opcionales. Podemos optar a ellos, si queremos o no. No tenemos por qué tomarlos si no queremos, ¿no? Para abrir un evento de la corte, hacemos clic en un botón que aparecerá flotando sobre uno de los personajes relevantes de nuestra corte cuando consigamos eventos de la corte que podamos mirar, ¿no? También se nos notificará a través del botón de la corte en el panel de la derecha. ¿Qué es esto, no? Vale. Este botón es nuevo, efectivamente. Interesante. Aquí veremos todo lo de la corte. Suena guay. Aquí nos hablan un poco de programación y de cómo funciona esto, entiendo por si lo queréis modear. Y aquí nos ponen algunos eventos extra de la corte, ¿no? Tío, es que veo muy bajitos a los personajes, te lo juro, tío. Es que los veo muy, muy bajitos, de verdad. Esta es la corte de los almorávides. Aquí tenemos la corte de los almorávides. Bueno, los eventos supongo que son nuevos y distintos y tal. En plan, podríamos leerlos, pero es lo que digo, en plan... No voy a ponerle a leerlos todos en voz alta, ¿no? En plan, traducirlos y tal creo que va a ser un poco rollo. Y estamos viendo la corte de un rey indio, de un Maharaja. En principio hay como cuatro tipos de corte distintos. Y a partir de ahí ya son como varianzas regionales y tal. Que habrá que verlos. Y supongo que conforme lleguen DLCs de inmersión, en plan, igual si un DLC de inmersión para la península ibérica, está como... o sea, muchas de las novedades visuales sean para la corte también, ¿no? Tiendo por ejemplo que va a haber un tipo de corte, como por así decirlo, oriental, el otro europeo del sur, otro europeo del norte, otro africano o algo así. Irán llegando más con el flavor, ¿no? Y aquí han mejorado un poco cómo se ven los eventos de los duelos, ¿vale? Los han reworkado, ser un poco más chulos. Se han dado un lavado de cara, que se dice. Y ahora se ven las armas que llevan, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. ¿No han visto esto por el diario de desarrollo, chicos? Es que ya veis que son muy flojitos los diarios de desarrollo del CK3 últimamente. Yo creo que ya conocemos todas las novedades y siguen trabajando en... en el fondo, ¿no? Un poco, colocar personajes, hacer que vaya bien de rendimiento, nuevas ropas, nuevo... nuevas ropas, nuevos artefactos, ¿no? En todos los aspectos. Y que tengan más variedad las alas del trono y tal, ¿no? O sea, es como lo importante. Es que es un DLC muy cosmético, chicos. Es un DLC muy cosmético. Que, bueno, va a aportar obviamente al gameplay, pero... Pero bueno, porque yo qué sé, ¿sabes? No sé. En plan... Que es normal que no tengan como mucho contenido en los diarios de desarrollo, chicos. Pero es que... El OK también, ¿no? Han soltado aquí un montón de comentarios también. Bueno, pues no sé, chicos. Tampoco quiero alargar esto más de forma absurda. Es lo que ahí nos han enseñado distintos eventos de la corte. Si... Por eso los duelos, por si alguien pregunta, son parte del parche gratuito, ¿vale? O sea, aquí hay bastante contenido que... O sea, todo esto es gratuito, ¿vale? Por así decirlo. En plan... Es parte del parche 1.3. Lo va a seguir siendo. Lo único que lo reworquean con el nuevo parche 1.5. Y nada más que decir, chicos. No os diría que espero que os mole. Porque supongo que todos estéis como yo. Que tenéis muchas ganas ya de jugar con el DLC. Es que veo muy achatados a los personajes. Os lo juro, tío. No sé. Igual, déjenme si hay sensación mía lo de los personajes. O qué pasa aquí. Pero... Y aquí esto está como todo bugueado, tío. ¿Está agapado? Pero bueno, no sé. A ver si vamos sabiendo algunas semanas venideras. A ver, yo lo veo bastante ya... Preparadillo. Para ser lanzado. Así que, chicos. Esperemos que las próximas semanas sepamos ya novedades. La siguiente semana es que ya es octubre, tío. La semana que viene ya es octubre. Tres mesecitos van a quedar de año para lanzar el DLC. El DLC del EU4, el DLC del CK3 y el DLC del Hoi4. Toma castaña. Poco más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.